Unos octavos de final de la Champions contra la Juve que ya fue finalista de la Champions en el 2015 en Berlín. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cómo se preparan? ¿Y qué crees tú que pueda pasar en ese partido el 22 de febrero en casa, que hay que aprovecharlo y luego la vuelta en Torino? Mira, como bien lo dices, es una competición que ya por sí sola te genera muchas emociones y te llena de satisfacción ser parte de ella, pero tenemos enfrente un equipo que nos da un plus. Yo creo que ya también jugar contra cualquiera en esta etapa lo hace complicado. Tenemos la ventaja que nosotros tenemos que también confiar en nosotros mismos, en la historia del club, lo que ya se ha conseguido aquí y creer que podemos avanzar a la siguiente fase, disfrutarlo, porque es muy importante para mí disfrutar lo que haces partidos de esta magnitud, si no los disfrutas, entonces ¿qué? Y estoy convencido que tenemos posibilidades de avanzar a la siguiente fase, sabiendo que también por enfrente tendremos un grandísimo rival que está más que probado y demostrada la calidad que tiene. Se decía que dentro del vestuario pues ya la gente empieza a ponerse de la mejor forma posible físicamente, los que han estado con un poco de molestia pues ya pensando lo que va a ser este mes, febrero y marzo que son tan importantes, empezamos ya a vivir un poco lo que es el aire de Champions, digamos. Es algo que lo viste desde la tele, un sueño y que de repente veas que estás en ese escenario motivadísimo, contento por estar en este tipo de oportunidades y ojalá la podemos aprovechar. Y en la Champions, pues bueno, ¿qué te digo? Como te decía, fue un, o ha sido siempre un torneo que soñé jugar y cada vez que tengo posibilidad de estar en la cancha, de escuchar el himno y todo, se me enchina la piel y ya, olvídate. Sin duda, hay que llegar bien, hay que estar a disposición de lo que el míster decida, si nos toca estar de arranque, si nos toca entrar en el segundo tiempo, lo que sea, siempre con la mejor energía y siempre dispuesto a dar una mano. La Juve jugó la final de la Champions en Berlín hace dos años y ahorita se lo van a encontrar a ustedes en octavos de final. ¿Tienes alguna sensación, algún presentimiento de lo que pueda pasar en ese partido? ¿O cómo te lo imaginas? ¿Lo visualizas? Lo visualizo un poco, sí, claro, porque es algo que no puedes evitar, pero sobre todo lo que siento son ansias, ansias de ya estar en el partido porque es una felicidad enorme, que siempre lo viste por la televisión, aparte de lo que dices, es un rival importantísimo que al final de cuentas, si le ganas, estás ahí dentro de los mejores, entonces, bueno, estamos muy contentos por eso. Ilusionados. Ilusionados, exactamente. I summon... I summon... I preset... I cutest. I embed... I sew -... I sewn...